Creo que habrás notado que tu teléfono ya no suena a la misma hora. Habrás notado que nuestros encuentros casuales han disminuido. Y es porque yo me he dado cuenta de que a la larga, lo nuestro no podrá ser. Hemos forzado esta situación por el capricho de tenernos. Y antes de causarnos más daño, prefiero... prefiero renunciar. ¡Suscríbete al canal! He renunciado a ti, definitivamente, he renunciado a ti y esta vez para siempre. Te habrás fijado que no te busco, que pase el tiempo y no voy por tu casa. Que no me ves por los sitios que pasas, he renunciado a ti, he renunciado a ti. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. He renunciado a ti, como lo hace el mendigo. Ante el juguete caro que llevaría su hijo, como las aves a las estrellas. Como renunciar a ti, como renunciar a ser flor, lo que es hierba y cualquier hombre a volver a ser niño. He renunciado a ti, he renunciado a ti. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. La distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. La distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Ante todo indiferente, preocupada y distraída. Si la miro fijamente, no sostiene la mirada. Como si temiera perecer, por sus ojos delatadas. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor. No la siento como antes, y en mis brazos está inquieta. Una excusa tiene siempre, cuando quiero retenerla. Ya son muchas ocasiones, que al querer decir mi nombre. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón. Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera Que anduve por ahí de van en van Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla pero yo no la recuerdo Que anduve por ahí de van en van Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla pero yo No la recuerdo Y hoy pues no podía faltar en este escenario Alguien que surgió en este programa Que desde muy chiquito se ponía muy nervioso Desde que ganó un festival Cada vez que salía al escenario se le cerraba la garganta Y decían no puedo cantar Raúl, no puedo Entonces ahí iba la patadita de la buena suerte Pero era patadón para que saliera al escenario Porque si no, no salía Así que salió a cantar muchas veces Logró muchos triunfos Y hoy tenemos con nosotros a ¡José! 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 Este programa al que le debo tanto Durante estos 28 años he contado con un amigo Para iniciar mi trayectoria y para mantenerla 28 años a través de su programa Le deseo lo mejor del mundo a él A toda su familia y a todos ustedes como siempre Y aquí está esta canción Que él me pidió que yo le regalara esta noche Amar y querer del maestro Manuel Alejandro Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama pretende seguir El que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da Todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El amor es el cielo y la luz El amor es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor El amor es buscar Es buscar el oscuro rincón Es morder Arañar y besar Es deseo fugaz Es deseo fugaz El que ama no puede pensar El que ama no puede pensar Todo lo da Todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El que ama no puede pensar Todo lo da Todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Gracias por ver el video Anda y ve, te esté esperando Anda y ve, no lo hagas por mi Que al fin y al cabo, somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo dudo Conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Igual con él Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mi Que al fin y al cabo, somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo dudo Conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Llorando de alegría y no de miedo Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Pero lo dudo Conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Igual con él, anda y ve Qué difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo cada instante sin razón Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida? Así me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Tú me olvidas Y tú no olvidas Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar a lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Tiempo para saber si me quieres O me olvidas Tiempo para saber si me quieres Me da coraje verte Tiempo para saber si me quieres Igual que un simple amigo Tiempo para saber si me quieres Y hablarte lo preciso Y hablarte lo preciso Delante de la gente Tiempo para saber si me quieres Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Tiempo para saber si me quieres Me pongo como un loco Y se me va la vida Tiempo para saber si me quieres contigo, como se pierde el horizonte, como las aves en la noche, como la estrella y los sonidos y jamás separarlos jamás, para nunca jamás. Quiero perderme contigo y verte junto a mí al despertar. Me da coraje verte, igual que un simple amigo, y hablarte lo preciso, delante de la gente. Me da coraje verte, después de una mañana, de loco amor sin pausa, y hacer que no nos vivimos. Me pongo como un loco, y se me va la vida, al ver que te acarician, delante de mis ojos. Tenerme que callarme, decirte hasta mañana, pensar que allí en la calma, disfrutarás sin mí. Quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte, como las aves en la noche, como la estrella y los sonidos, y jamás separarnos jamás, para nunca jamás. Quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte, como las aves en la noche, como la estrella y los sonidos, y jamás separarnos jamás, para nunca jamás. Quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte, como las aves en la noche, como la estrella y los sonidos, la estrella y la So spot en la noche, como las aves en la noche, como los sonidos, y jamás separado Más Parliamentas, correctamente, al Train.